El día de hoy he decidido hacer algo un poco diferente, haciendo una crítica un poco arriesgada, porque recientemente terminé el Resident Evil 3 Remake. Sin embargo, al momento de ver reseñas u opiniones en YouTube o internet en general, en muchos de estos casos terminaban comparándolo con Resident Evil 3 original, el de 1998. Y no digo que esté mal comparar, pero están comparando un juego de 1998 con un juego del 2020. Obviamente las diferencias serán muy notorias. No obstante, como es obvio, la gente que lo compara es porque realmente son fans de la saga, gente que probablemente haya jugado casi todos los juegos de Resident Evil, por no decir que todos. En mi caso, yo solo he jugado el Resident 4, el 5, el 6, el 3 Remake y la Operación Raccoon City, tan solo terminando el 5, el 6 y el 3. Por lo que sí, efectivamente, no soy fan de la saga. Sí me he interesado por el canon, pero lo tengo muy disperso en mi cerebro. Por lo tanto, he decidido hacer una crítica diagonal opinión de Resident Evil 3 Remake, sin compararlo con el material original de 1998, y claramente sin ser fan de toda la saga. Así que, empecemos. Bueno, antes de empezar, como ya es costumbre, les pediré que me vayan a seguir a mis otras redes sociales, todos los links acá abajo en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, comencemos. Primero, quiero decir algo que le alaban mucho a este juego y yo se lo quiero resaltar aún más. El apartado gráfico, el diseño de escenarios, de personajes y enemigos es una joya. Son increíbles de ver. Es un deleite verlos. Pero yo lo quiero destacar aún más porque mi PC no es tan potente, por lo que tuve que bajar la calidad de los gráficos considerablemente para poderlo jugar y streamear. Aún así, el juego se veía bellísimo, hermoso realmente. Sí, había ciertas cosas que se veían pixeleadas, pero de ahí en más, se veía bastante bien. Como digo, excelentemente bien. Seguro ya sabrán cómo va la historia, por lo que haré un resumen muy rápido. Jill Valentine es perseguida por Nemesis o Nemesio para los compas, porque es una de los stars sobrevivientes de la mansión. A su ver, Raccoon City está siendo infestada por zombies. Y ya. Lo más sorprendente de la historia en sí es lo corta que es, porque si sabes por dónde ir y qué hacer, lo podrías acabar en dos horas. Es obviamente para los que quieren speedrunear, pero aunque no quieras hacer eso sabiendo todo, podrías acabártelo muy rápido, lo cual no es tan bueno, porque hace que muchos de los sucesos se sientan bastante apresurados. Porque desde el principio aparece Nemesis, luego se encuentran con Carlos, después todo el equipo de Carlos se muere, para después Carlos y Jill reencontrarse para luego volverse a separar, y así un suceso tras otro, muchas veces sintiéndose como digo apresurado, pero sobre todo no dejan asimilar ciertas situaciones. Pero este juego está hecho precisamente para rejugarlo, porque cuando lo termina se desbloquea una tienda para comprar armas especiales, para comprar nuevos trajes y cosas por el estilo, cambiando un poco la experiencia, además de que seguramente querrá sacar una mejor calificación. Y hasta donde tengo entendido, en las tres primeras dificultades, los objetos y enemigos están prácticamente en el mismo lugar, pero al terminarlo en hardcore se desbloquea el modo pesadilla, que no solamente es más difícil, sino que cambia la posición de muchos de los objetos y enemigos al salir. Aún así, creo que lo único que no cambia en los lugares que sale es Nemesis, porque el juego debe seguir una historia y Nemesis es parte de ella, por lo que eso no cambiará. No obstante, hay algo que quiero mencionar con los enfrentamientos contra este enemigo, y es que a pesar de que Jill es claramente un personaje muy pro, que es bastante inteligente y ágil, pareciera que en muchos de los enfrentamientos contra Nemesis no se salvó por lo hábil que fuera, sino por mera suerte. Lo cual deja un sabor de boca un tanto agridulce, porque eso no quita que las peleas son buenas, pero al saber que se salva varias veces por suerte, es como de... meh. Aún así sé que Nemesis es uno de los enemigos más apreciados por los fans, por lo peligroso que es, por lo difícil que es de vencer, pero sobre todo por lo aterrador. Y este enemigo cumple esas funciones. Y como dije, no tengo tan claro el canon de toda la saga, pero hasta donde sé, Nemesis es un arma biológica hecha para matar a los stars, por cualquier medio que sea posible. Básicamente es la única razón de su existencia, pero aquí pareciera que es el clásico villano que es capaz de matar al protagonista, pero no lo hace porque sí quiere divertir con él o ella, porque sí tuvo varias chances de verdaderamente matarla y cumplir su única misión, pero no lo hizo. Y el punto más notorio de todo esto es cuando Tyrell y Jill están caminando juntos, pero Nemesis mata a Tyrell en vez de a Jill, teniéndola enfrente, que además usó uno de los tentáculos que utilizó más de una vez contra ella, pero no para matarla, sino para solo derribarla. Como les dije, no tengo mucha idea de cómo es el Nemesis del juego original, la verdad es que no lo sé, pero al menos en este juego siento que esos hechos sí arruinan un poquito al enemigo y también a la protagonista, porque ese tipo tuvo varias oportunidades para matarla, pero no lo hizo. Pero eso no se justifica en su totalidad con que Jill es muy hábil, sino porque en algunas ocasiones tuvo suerte, y además Nemesis no aprovechó la oportunidad para matarla. De ahí en más, la historia está bastante bien, que a pesar de que la pasan muy rápido, se entiende a la perfección. Aun con esto, quiero mencionar unos detalles que me causaron algo de conflicto en la parte final. La primera es que Jill se la pasa inconsciente básicamente un día, poco menos tal vez. Pero en lo que ella estaba inconsciente, Carlos bajó al laboratorio subterráneo del hospital buscando la vacuna, pero no encontró nada, cosa que Jill sí hizo minutos después de que bajó. Que lo extraño también está en que la puerta por donde tenemos que bajar con Jill está cerrada con candado. ¿Cómo es que Carlos la abrió y la volvió a cerrar con candado cuando él ya estaba dentro? Eso definitivamente no tuvo nada de sentido. Otra cosa que tampoco le hallé tanto sentido es cuando Valentine agarra un arma que me recordó a Saria de Overwatch, pero bueno, detalles. El punto es que en esta parte toma esta superarma, capaz de matar al enemigo que no pudo matar con otras armas, que ya está en su forma final, en la más peligrosa y sí lo mata, pero ella no obtuvo ningún rezago por eso, lo cual no tiene mucho sentido porque sigue siendo una humana común y corriente. Pero un arma que fue capaz de matar a un arma biológica que parecía invencible y que aparte utiliza la energía de unos artefactos gigantes, pero ella no recibió ningún daño, ¿no le afectó en absolutamente nada? Honestamente para mí no tiene sentido. No digo que perdiera un brazo o la vista, pero de verdad, ningún daño notorio, no sé, es raro. Ahora vamos a nivel de gameplay. El juego es bastante dinámico, bastante entretenido de jugar por lo increíblemente fluido que es el gameplay, haciéndonos tener una excelente experiencia, por lo que seguramente rejugarlo no se sentirá tedioso. Solo una cosa me pareció un tanto extraña en el gameplay y es que los zombies tienen increíblemente mucha vida, no sé si tiene que ver con el virus T, pero me sorprendió que al menos en la dificultad media parecía que los zombies eran más peligrosos que los hunters o clickers, porque a pesar de que les disparaba como 8 veces en la cabeza se seguían levantando, cuando con otros enemigos que parecían más resistentes duraron menos. No sé si tenga algo canónico que ver o simplemente es por el gameplay en sí, pero eso sí me llegó a frustrar solo un poquito. Y es que se hace todavía más notorio cuando un personaje importante, creo que se llama Brad, se convierte en zombie y al matarlo es considerablemente más difícil de matar que el resto de zombies, lo cual no tiene sentido porque sigue siendo un zombie normal, nada lo diferencia de los demás. Pero bueno, son pequeños detalles, en general el juego es bastante fluido y dinámico, cosa que es bastante buena. El juego a nivel técnico definitivamente es impecable, a nivel historia quizás si le hubieran dado más tiempo a algunas cosas y cambiado algunos aspectos en las confrontaciones contra Nemesis habría sido una joya. Como dije, no he jugado todos los Resident Evil que existen y la verdad me da flojera hacerlo. Pero mucha gente menospreció este juego por no estar a la par de la versión original, lo cual es obvio. Hay demasiados años de diferencia entre los juegos, creo que los fans son bastante exigentes a veces. Obviamente el juego no es perfecto, por sí solo ya tiene algunas fallas, pero comparándolo con el clásico podría quedar aún peor. Por lo que yo diría que no es tan justo compararlo, no digo que no se deba hacer, si jugaste a ambos era imposible no hacerlo. Pero yo hice esta crítica desde la perspectiva de un sujeto que nunca jugó el juego original y que básicamente no sabe nada de él, por lo que el juego sí es bastante bueno por sí mismo. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós.